A mediados de los años 60 y bajo la dirección de Vitaly Andreevich Grahev, la Oficina de Diseño Experimental de la Antigua Unión Soviética creó una gran variedad de vehículos todoterreno, capaces de atravesar el inmenso territorio ruso de lado a lado. Uno de estos proyectos, quizás el más ambicioso, fue la gama de modelos ZIL. En concreto, el ZIL 4906, o también conocido como Pájaro Azul, comenzó su desarrollo a raíz de un desafortunado incidente en 1965, cuando la tripulación de un cohete espacial encontró complicaciones al regresar a Tierra y cayó en alguna parte de la estepa kazaja. El legendario Vitaly Grahev y su equipo de ingenieros recibieron la difícil tarea de crear un vehículo capaz de atravesar por cualquier terreno para rescatar a los cosmonautas que aterrizaran desde el espacio. En ese sentido, el Pájaro Azul se convirtió en un vehículo clave. Su diseño robusto y resistente y su chasis similar al casco de un barco lo hacía especialmente útil en el terreno húmedo, atravesando lagos y ríos congelados, así como terrenos pantanosos. Además de su capacidad acuática, también estaba equipado con un brazo hidráulico que le permitía cargar y transportar el módulo de aterrizaje u otros vehículos más pequeños y ágiles. El ZIL 2906, también conocido como el gusano, comenzó su desarrollo a comienzos de 1964 y hasta el momento no se ha creado nada parecido en ningún otro país del mundo. La historia de esta otra máquina nació de otro episodio dramático con los astronautas, cuando un módulo de descenso cayó en un lago congelado, atravesando el hielo y dejando la escotilla de salida sumergida bajo el agua helada. El hielo delgado que se rompía era un problema para cualquier rover conocido hasta la fecha y la situación ponía en grave peligro la vida de los astronautas. Este vehículo no fue creado con los habituales neumáticos de goma. En lugar de eso, incorpora un sistema de propulsión por hélices de tornillo rotativas. Esta técnica de propulsión hizo posible que se moviera a través de la nieve profunda y lugares pantanosos, atravesando zanjas anchas y casi eliminando por completo las posibilidades de atascarse sobre el terreno. Aún así, no pudo proporcionar la capacidad absoluta de desplazamiento en largas distancias, pues el sistema era demasiado lento y no funcionaba tan bien sobre terrenos duros. Con el tiempo, el vehículo cayó en el olvido, pero recientemente el gerente de una planta rusa de vehículos todoterreno compró un ejemplar al ejército ruso y lo reacondicionó. Alexei Yanikin y su equipo restauraron el vehículo y lo convirtieron en una máquina funcional. Lo probaron cerca de Nizhny Novgorol, donde este vehículo demostró que no conoce terrenos imposibles en aluviales blandos. Según el líder del equipo que lleva a cabo la renovación, el vehículo podría ser excelente para buscar yacimientos de petróleo y gas en un futuro, aunque todavía parece poco probable que se comience a producir en masa. El vasto paisaje ruso, especialmente las inhóspitas y deshabitadas regiones del noreste, siempre han requerido de camiones extremos. Para atravesar largas distancias se creó el SVG 701 Yamal. Pocas personas lo saben, pero este es el vehículo todoterreno con orugas más grande del mundo. Las pruebas de campo demostraron excelentes resultados, aunque nunca entró en producción en masa y solo se crearon dos o tres prototipos. El Yamal no sabía nadar, pero podía llevar 70 toneladas de carga prácticamente a cualquier parte. Su depósito gigante podía almacenar más de 2.000 litros de diésel, lo que le permitía recorrer 750 kilómetros en un recorrido con dificultad media. Fue básicamente un monstruo del pantano, con un voraz apetito de casi 300 litros por 100. La excelente capacidad campo a través se debe a unas orugas anchas de caucho y metal en combinación con los rodillos de oruga neumáticos, lo que le proporcionaba un máximo agarre y contacto con el suelo a baja presión. Estaba equipado con un motor diésel de 12 cilindros en V de cuatro tiempos y una potencia nominal de 220 kilovatios a 1.900 revoluciones por minuto. La transmisión era mecánica, caja de cambios de 16 velocidades hidráulicas sin interrupción en el flujo de potencia. La tripulación tuvo relativa comodidad en la cabina, con una salida de calefacción independiente del motor, un lugar para dormir y todo lo necesario para sobrevivir. Además se decía que controlar a este monstruo era sorprendentemente fácil. Más tarde, la URSS cambió el enfoque a máquinas más pequeñas y manejables, por lo que el Yamal quedó como una rareza entre los transportadores imparables y hoy en día es poco probable que alguien vuelva a construir una máquina semejante. Detrás del misterioso nombre en clave, producto 404 grados centígrados, se encuentra un monstruo doméstico único que puede existir allí donde no hay vida. Fue creado para conquistar las extensiones del Ártico y la Antártida en la década de 1950 y es el vehículo todoterreno más grande y poderoso jamás construido. El Karkochamka no era sólo un tractor, era prácticamente una casa rodante con todas las comodidades que uno puede necesitar. Desarrollado sobre el chasis del tanque mediano T-54, estaba equipado con un motor diésel de 520 caballos de fuerza, cuya potencia por un corto tiempo casi podría duplicarse debido a la turboalimentación. Inicialmente fue destinado para una misión militar, pero acabó sirviendo a los exploradores polares que no hicieron más que elogiar su desempeño. Este monstruo ruso de 35 toneladas pudo conquistar el polo norte sin ningún apoyo externo. Su aislamiento térmico de ocho capas, hecho con lana de nylon, las ventanas con calefacción eléctrica y los calentadores con capacidad de 200 metros cúbicos de aire caliente por hora, fueron los responsables del calor en la cabaña del Karkochamka. Tenía espacio suficiente y camas para ocho personas, una pequeña cocina, un baño con calefacción propia y un área para sentarse. Un vestíbulo separaba la entrada del salón principal, pensado para evitar que se escapara el preciado calor al abrir las puertas. Con el mismo propósito, se realizó el acceso al motor desde el interior de la cabina para facilitar su reparación desde el interior. Pero esto resultó ser poco exitoso. Los gases de escape se filtraban en la cabina. Debido a ello, una versión modificada del producto 404, el Karkochamka 2, recibió una cabina separada del motor y un aislamiento térmico mejorado. En este modelo, incluso con el sistema de calefacción apagado, el Karkochamka 2 perdía tan solo 2 o 3 grados de temperatura interna por día. Su implementación se llevó a cabo fiel a las tradiciones rusas, basadas en una tecnología simple, pero robusta y fiable. El enorme tamaño y peso de esta estación ártica autopropulsada no le impedía pisotear la nieve antártica a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, mientras tiraba de su remolque de 70 toneladas. Tal avance estuvo asegurado por un motor diésel V12 con 955 caballos de fuerza. Hasta la fecha no hay análogos de este vehículo en el mundo. Nadie ha podido desarrollar algo similar, y aunque muchos de ellos se encuentran parados para siempre, a día de hoy se siguen utilizando como vivienda en las estaciones polares rusas. El Karkochamka 2